1 y 33 noticias Caracol es Antioquia. Luego de la polémica propuesta de la ONU para desmilitarizar la Comuna 13 y 16 de Medellín, una fuerte balacera rompió con la tranquilidad de sus habitantes en horas de la noche. Sebastián Palacio, ¿cuál es la situación a esta hora y qué fue lo que ocurrió, Sebastián? Viviana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En este preciso instante, hombres de la policía y de la Cuarta Brigada del Ejército hacen un barrido en toda la Comuna 13 de Medellín. Están realizando diferentes operativos. Dice el general de la policía, Oscar Gómez, que se han capturado 23 integrantes de estructuras delincuenciales de esa comuna, que los operativos continúan. Sin embargo, los habitantes de la Comuna 13 aseguran que tienen temor por los constantes enfrentamientos entre estructuras delincuenciales. Sin embargo, la policía asegura que estos delincuentes se ingresan a las viviendas, disparan desde las ventanas y ese es el temor que están queriendo generar en esa zona de la ciudad. Atemorizados permanecen varios habitantes de la Comuna 13 de Medellín por las constantes balaceras entre estructuras delincuenciales. Muchos no se atreven ni a grabar por temor a ser identificados. Tipo seis y media que empezó pues como la confrontación más fuerte y ahí cuando mucha gente me empezó a escribir y a llamar diciendo que llamaban a la policía. Entre los disparos, un joven resultó herido según testigos por no haber pagado una supuesta extorsión. Inmediatamente estos delincuentes notan la presencia de la institucionalidad, paran de disparar. Hemos identificado ya algunas residencias porque normalmente estos criminales realizan esos disparos al interior de las residencias y se esconden. Estamos hablando de el plan del Che, la torre, Betania, las independencias para la que pertenecen a las estructuras de Pacheli, los pesebres y para abajo tenemos Socorro, Juan 23, Divisa y Pradera. Ante la problemática de orden público, la ONU reconoció los esfuerzos de las autoridades, pero cuestionó resultados. Hemos observado desde 2017 y en el transcurso de 2018 con mucha preocupación el aumento de violencia en el área urbana. La respuesta institucional no ha resuelto nuestras preocupaciones. Y surgió la polémica. La necesidad de definir criterios para poder retirar el Ejército Nacional del área urbana. Es la Policía Nacional que tiene el rol de promover y proteger la seguridad ciudadana. ¿No está de acuerdo con retirar el Ejército? No. ¿Por qué razón? Por eso, porque hace falta más seguridad en la ciudad. No, 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 en ningún momento no pueden hacerlo porque es que el apoyo moral y hay más que habilidades del Ejército que la policía. Sin embargo, la policía continúa con diferentes estrategias para mejorar las condiciones de seguridad en la zona. Es que dice la policía que es fundamental la denuncia de los habitantes de esa comuna para poder capturar a los responsables de estos hechos. Sin embargo, la ONU notifica y alerta sobre la falta de confianza de esta población en las mismas autoridades. Información desde Medellín, Sebastián Palacio, Noticias Caracol. Gracias.